Hola amigos de Zona Rosada, vamos a dar un poco más de contexto el fichaje de Marcio Valverde que es un jugador de 35 años, llega desde Alianza Atlético de Suyana nació, a propósito de esto, nació en el Callao y él siempre afirma, siempre comenta ante los periodistas o en sus redes sociales que es hincha o es de corazón rosado porque nació en el puerto pero dado esto que nunca fue fichado por Sport Boys este va a ser su primer año en el cuadro rosado y hay que darle un poquito más de esperanza a este equipo que se está formando y me parece o nos parece que Marcio es un jugador importante, con buen pie nos puede dar mucho juego táctico es un jugador también que da mucha técnica le pega muy bien a los tiros libres, a los tiros de esquinas y muy aparte de esto, tiene experiencia ha pasado por muchos equipos de provincia, de Lima ese grano de arena que puede aportar el jugador va a ser de mucha efectividad para este equipo que se está formando que se está acoplando y que tiene aspiraciones para el campeonato entrante del 2023 Marcio Valverde tiene muy buena zurda se puede desempeñar en el medio centro como también de lateral izquierdo que lo ha hecho en los últimos años en sus últimos equipos así que desde este espacio le deseamos muchos éxitos que le vaya bien y que siempre dé por todo en cada partido de nuestro querido Sport Boys muchas gracias